... ...que están esperando cuando finalmente Bauman da el ok, señores. Ha comenzado el fútbol aquí en la finalísima del campeonato nocturno. Pelota que se juega por la banda derecha, la juegan al medio, ataca Miguel Ferreira. Algunos conocidos, por ahí se nos hace un poquito más fácil. Cuando hay un bajón de luz, un corte de energía en dos de las torres, las que están sobre la esquina de Florida y Concordia. Y la del medio de calle Florida, el árbitro tendrá... ...Gamboji. La frena va hacia el medio de Rivas. Pelotazo largo, la pelota viene para Casco, la frenó atrás. Lindo remate por arriba, adelantado el arquero, ¡gol! 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 Le gustó servicio a las raíces, la rebotó bien Alan Casco atrás. Adelantado el arquero de Gustavo Rodríguez. Gamboji. La frena va hacia el medio de Rivas. Pelotazo largo, la pelota viene para Casco, la frenó atrás. Lindo remate por arriba, adelantado el arquero, ¡gol! 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 Le gustó servicio a las raíces, la rebotó bien Alan Casco atrás. Adelantado el arquero de Gustavo Rodríguez. ¡Gamboji! La frena va hacia el medio de Rivas. Pelotazo largo, la pelota viene para Casco, la frenó atrás. Lindo remate por arriba, adelantado el arquero, ¡gol! 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 Rebotó bien Alan Casco atrás, adelantado el arquero de Gustavo Rodríguez. La jugada sobre ese sector va Jonah Ferreira, marca con todo al piso. Casco, ¿qué va a marcar Bauman? Falta contra Casco de Jonah Ferreira. Tiro libre, se le van todos al humo al árbitro. Espero que no se le vaya de las manos el partido a Bauman. ¡Claro! Van todos, tranquilos muchachos, tranquilos muchachos, bueno. Lamentablemente, Bauman está muy cerca, tumulto entre los jugadores. ¡Eh! 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 Fernández, salí, ¿qué te dije hoy? Bueno. Sigue Casco en el piso, mientras un tumulto de jugadores se están empezando a separar. Es una final. Ramírez, la pelota va para Carrero, va a trabar con todo con Diego López. La quiere buscar Gambozzi, no se la puede llevar, que va a marcar el árbitro. Se juega a todo. Sobre Gambozzi. Y si lo amonesta Gambozzi, lo tiene que echar, ¿eh? Porque ya está amonestado el 16. Sí, sí. Si ya lo había amonestado Gambozzi. Sí va Gambozzi, ¿eh? Lo intenta explicar al árbitro que fue a buscar la pelota de una manera o de otra. Pero ahora la tiraron larga para Puntín. La corre con Gustavo Gastaldi. Se recupera Gastaldi, va al piso. Ahora entregan la pelota para él. Atrás el balón viene para Vergara. Va saliendo sobre la marca del número 7, Puntín. Llegó muy a destiempo, se va a ir expulsado, ¿eh? Ya estaba amonestado el 7, Puntín. Y yo digo que más para doble amarilla es casi para Roja directo, Omar, la infracción. Sí, 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 fue atrás y fue duro. Del número 7, del equipo de las raíces. Tratar de no ser egoísta, digamos, con la pelota. Tratar de ser lo más en equipo posible para poder sacar la diferencia. Roja para Guerrero. En línea, le llamó la atención al árbitro, levantó el banderín, lo llamó. Y expulsión directa. Para David Guerrero, Omar. Porque el árbitro, el juez de línea, lo informó, dijo no sé qué le habrá dicho. Y la verdad que nos sorprendió todo por la Roja directa a David Guerrero. Se queda ahora el equipo de camioneros con uno menos. Bueno, no sé qué habrá dicho, ¿no? Que para tanto. Está muy caliente, David, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Un solo hombre en la barrera, defiende con todos sus hombres. El conjunto de las raíces va al remate. ¡Primer palo! ¡Gol! ¡Gol! Un solo hombre en la barrera, defiende con todos sus hombres. Con todos sus hombres, el conjunto de las raíces va al remate. ¡Primer palo! ¡Gol! ¡Gol! Un solo hombre en la barrera, defiende con todos sus hombres. El conjunto de las raíces va al remate. ¡Primer palo! ¡Gol! 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 No encuentra nadie, ¿sí? A Gustavo Gastaldi, que va tocando al medio, con Miguel Ferreira. Ahí la tiene Miguel, levanta Miguel, lindo pelotazo para Yona. Está habilitado, está el 2 a 1, va Yona. ¡Gol! 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 ¡Gol de camionero! No encuentra nadie, ¿sí? A Gustavo Gastaldi, que va tocando al medio, con Miguel Ferreira. Ahí la tiene Miguel, levanta Miguel, lindo pelotazo para Yona. Está habilitado, está el 2 a 1, va Yona. ¡Gol! 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 ¡Gol de camionero! No encuentra nadie, ¿sí? A Gustavo Gastaldi, que va tocando al medio, con Miguel Ferreira. Ahí la tiene Miguel, levanta Miguel, lindo pelotazo para Yona. Está habilitado, está el 2 a 1, va Yona. ¡Gol! 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 ¡Gol de camionero! Vamos a ver qué determinación... Vamos a ver qué... Toma, ¿a quién llama? Alan Casco. Es el nominado. Le muestra la amarilla y la roja. ¿A Casco o a Marioni? ¿Y a quién más expulsó? A Gastón Vergara, me parece, por el lado de Camioneros. Sí, puede ser. Es el otro expulsado. No sé si a Casco, me parece que a Casco y a Gastón Vergara. Sí, sí. En Camioneros. ¡El juego terminado este partido, señoras y señores! Camioneros, campeones, Omar. Campeón el equipo de Camioneros. Campeón.